Y esta va para todos los solideros de México y toda la Unión Americana Un éxito más del sonido y el grupo Con sabor Y en el estudio, Lalo Records, Andrés Ortiz Voy una vez más a ver su foto Siento la abrir mi corazón Los días pasan y me vuelvo loco Nunca olvidaré su cuerpo hermoso Aún siento sus labios En mis sueños, las caricias que me daba y sus besos Todo se queda en el recuerdo Nunca olvidaré tan grande amor Cuando mi amor no se va, mi corazón lo recuerda Y es que mi amor no se va, tu imagen siempre regresa Cuando mi amor no se va, mi corazón lo recuerda Siempre en mi mente estás Estar hasta que yo muera Con sabor Sí, 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 sí Así, sí, 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 sí Voy una vez más a ver su foto Siento latir mi corazón Los días pasan y me vuelvo loco Nunca olvidaré su cuerpo hermoso Siento sus labios en mis sueños Las caricias que me daba y sus besos Todo se queda en el recuerdo Nunca olvidaré tan grande amor Cuando mi amor no se va Mi corazón no recuerda Y es que tu amor no se va Tu imagen siempre regresa Cuando mi amor no se va Mi corazón no recuerda Siempre en mi mente estás Estar hasta que yo muera Cuando mi amor no se va Mi corazón no recuerda Y es que tu amor no se va Tu imagen siempre regresa Cuando mi amor no se va Mi corazón no recuerda Siempre en mi mente estás Estar hasta que yo muera No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila 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 Gracias por ver el video.